Pues tenemos noticia de última hora. César Ferrando no continuará al frente del Albacete Balompié. Hace escasamente una hora al técnico valenciano le han comunicado la decisión de optar por otro perfil de entrenador que se haga a cargo del equipo en segunda B. Ferrando se ha reunido esta mañana con el director deportivo Víctor Moreno y con el presidente José Miguel Garrido quienes le han agradecido su esfuerzo en las últimas jornadas.